El mundo del espectáculo se conmueve con la noticia de que Jorge Salinas celebrará su primera Navidad junto a Valentina Nolli, la hija que durante años no reconoció y cuyo reencuentro marcó un antes y un después en su historia familiar. Este gesto, impulsado por su esposa, Elizabeth Álvarez, simboliza una nueva etapa de reconciliación y amor para la familia del reconocido actor. Después de 18 años de ausencia en la vida de Valentina, fruto de una relación entre Jorge Salinas y la actriz Andrea Nolli, el actor decidió dar un paso importante. Todo comenzó en julio de 2024, cuando asistió a la graduación de preparatoria de Valentina, acompañado por Elizabeth Álvarez y sus mellizos. Este primer encuentro fue solo el inicio de una relación que, aunque tardía, busca construir nuevos lazos. Ahora, la joven celebrará por primera vez las festividades junto a su padre y conocerá a sus hermanos, completando el círculo familiar que hasta hace poco parecía imposible. Elizabeth Álvarez ha sido clave en este proceso. En una entrevista reciente, la actriz compartió su emoción por ver cómo sus hijos y los hermanos de Valentina se unirán durante las fiestas decembrinas. «Mis hijos son muy afortunados porque tienen a todos sus hermanos. Es el mayor regalo de la vida, y aunque yo ya no esté en este planeta, ellos tendrán ese lazo que los mantendrá unidos». Aunque fue reservada sobre los detalles de las celebraciones, Álvarez dejó claro que la prioridad es fortalecer los lazos familiares. Hace más de dos décadas, la relación entre Jorge Salinas y Andrea Noli acaparó titulares. Mientras Salinas estaba casado con Fátima Bocchio, comenzó un romance con Noli que resultó en el nacimiento de Valentina. Sin embargo, el actor se negó a reconocer a la niña en aquel momento, dejando a Andrea Noli enfrentar la maternidad sola. Hoy, esa narrativa ha dado un giro inesperado, con Jorge Salinas buscando recuperar el tiempo perdido con Valentina, gracias al apoyo de Elizabeth Álvarez, quien ha fomentado el acercamiento entre todos los hijos del actor. Con un total de seis hijos de diferentes relaciones, Jorge Salinas tiene una gran tarea, reconstruir los lazos con cada uno de ellos. La reunión de esta Navidad no solo representa una fiesta familiar, sino también un símbolo de segundas oportunidades, amor y reconciliación.